Porque la mama son glándulas, glándulas mamarias, pero todo está lleno de grasa, una grasa corporal que tiene cierta particularidad, tiene cierta, como un imán que va a agarrar al estrógeno pero principalmente va a almacenar la grasa que nosotros comemos. Si una mujer come grasa de cochino, de res, de pollo, de lo que sea, esa grasa al principio va a circular, se va a depositar en el hígado pero como en el exceso se deposita en la mama y la mama no es más que un acúmulo de grasa, grandes cantidades de grasa y una capa muscular. Pero en esa grasa que viene del puerco, al puerco le inyectan hormonales para que la carne sepa rico o para lo que sea. A una vaca diariamente produce 18 litros de leche, todos los días 18 litros, pero a mí me lo dijo un amigo de acá de Camachaco más o menos que él mismo le inyectaba a sus vacas algún agente hormonal para que diario produjera 22 litros de leche, se imaginan 22 litros de leche pero esos residuos hormonales se van directamente a la grasa de la leche, ahí se quedan. El yogur está hecho de leche, pero también tiene grasa, el queso tiene grasa, pero también tiene residuos hormonales. El pollo, a las gallinas les dan la famosa pollinaza, ¿no? Pero contiene hormonales para que el pollo quiesca rápido. En mes y medio ya está. En mes y medio ya está listo para que nos lo comamos acá en donde ustedes quieran, ¿no? 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 Rico, no, a la calle, donde sea, sabe rico, sabe sabroso, ¿no? Bueno, este, ¿qué otra cosa? El huevo, igual. Por eso ahí irán poner tantos huevos. Bueno, toda esa grasa contiene hormonales que se van al seno y por cierta particularidad o por cierta herencia, eso es hereditario. Si la madre tuvo cáncer de seno, la hija tiene antes probabilidades de tener cáncer. O sea, grande. Entonces, ahí va generando, se deposita ahí, que tiene algunos receptores para los estrógenos y ándale, que llega el momento dado en el cual la mujer, como hoy en día, ya no tiene más que un hijo, y eso hasta los 30 años, por decir algo, cuando ya se sienten realizadas en su trabajo, en lo que sea, pues al no tener hijos tuvieron siempre relación, este, menstruaciones, 12 menstruaciones al año. Pero, ¿qué pasa? Al no tener hijos, se ven sometidos a los estrógenos, todo durante 30 años. Cuando se tiene un hijo, durante un año no hay estrógenos y por lo tanto, mientras más embarazos tengan, menos probabilidades de cáncer tienen. En cambio, las que no quisieron tener hijos, mayores probabilidades de cáncer van a tener en su vida. Porque no hubo un lapso en el cual no tuvieron o estuvieron embarazadas. Ese problema. Y como comienza el cáncer, como un quiste. Por eso siempre decimos a las niñas, a las jovencitas, que se exploren. O bien, si tu hija, la hija de ustedes, se queja, mamá tengo una bolita, mamá me duelen los pechos, una semana antes de que me baje la regla, se siente duro en el pecho, tieso, duro, inflamado, y tienen bolitas, cuidado, porque ahí van, ese es el principio natural de la historia de la enfermedad, llamada cáncer. Entonces, al principio son quistes, crecen, se hacen profesionistas, no quieren tener hijos, pues se exponen a los estrógenos, ¿no? Y nunca descansan. Y tal que temprano, cáncer de pecho, punto. Ya. ¿Y qué les pasa? ¿Por culpa de qué? Por culpa de no querer tener hijos, por culpa de no querer amamandar al bebé, y por comer grasas de origen animal. Y por más que uno les diga, no comas eso, ¿cómo lo están comiendo? Ahora, en el hombre, ¿qué ocurre? Lo mismo, el cáncer de próstata le da al hombre, también por las grasas, por la carne principalmente, por los mariscos, por el pollo, por la res, el puerco, que genera cierta testosterona anormal. Hasta los 40 años producimos una testosterona fuerte y poderosa, ¿no? Pero después de... Hola, ¿qué tal? Pero después de los 40 años, hay una testosterona que es muy poderosa, mucho, muy poderosa. En el último intento que hace el cuerpo para generar la masculinidad en el hombre, se produce una testosterona, esta es altamente agresiva, y destruye o hace que las células de la próstata muten, crezcan, se le produzcan, produzcan más testosterona, se vuelvan más locos. Es cuando le entra al hombre la tercera adolescencia. Cuando anda uno ahí corretendo las ramacas, ¿no? ¿Es cierto? ¿Sí o no? Eso sí es cierto. Bueno, me pasa, yo voy como en mi quinta adolescencia. Pero, pues, así me hicieron, ¿no? La culpa no es mía, es de mis padres. ¿O no? Me le llamamos el Gen Chávez, porque todos somos bien enamorados. Hasta los chiquititos, ¿verdad? Los hombres. Los hombres. Las mujeres, no, dije chiquititos. Ahí tenemos a Toñito, este, anda, pero nada más, miren, ve una muchacha guapa. Ahí se le van los ojos al chiquitillo. Ya es un genio, es un genio, ¿no? Y si es un genio, no es la culpa de nosotros. Hay ciertos genes que se despiertan y se van heredando de padres a hijos. Es algo genético. Así que no somos culpables de nada. Perdóname, pero no. No, sí, es cierto. Es la verdad, ¿eh? Son genes que determinan la sobrevivencia de la raza humana. Nada más. Es sincero porque vamos, así es. Los hombres, también los hombres que más hijos tienen, tienen hijos fuertes, inteligentes, con vitalidad, porque la raza humana es lo que busca, es la teoría de la evolución de las especies, preservar las especies. Pero en cambio aquellos hombres que no tienen esa propiedad tienen uno o dos hijos y ya, punto, y ya. Y hasta esos medios los tienen. Generalmente son infértiles y los niños tienen algunos problemas de salud y no van a aportarle nada a la raza humana. Nada, ahí se queda. Es la sobrevivencia de las especies, lo dijo Charles Darwin, ¿no? Pero es así y nada más. Así que no soy culpable de nada. Y quejas, ya saben a dónde. A la privada de la 17 azul. Pero también es cierto que, no, si da cáncer en las mujeres cuando es una multiparidad, también, estamos hablando de obesidad de 7, 8, 9, 12 hijos. Que antes te dieron. Y el descuido, ajá. Nada más que pasa es que finalmente la evolución de la enfermedad, ahorita la mujer adulta casi no desarrolla acá, es la mujer joven. Y pues tiene mucho que ver todo lo que decía, la alimentación, el uso de hormonales, incluso no hay relación, pero es verdad que todas las mujeres que se hacen una cirugía estética de gusto, a temprana edad desarrollan cáncer. Por eso hemos estado viendo mujeres de 30 años jóvenes que ya a esa edad los, 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 este, los, este, ya hay cáncer y pues hay que extirparle las mamas. El cáncer de ovario, pues igual, ¿no? El cáncer de útero, igual. La mujer adulta, pues es más frecuente eso. La que no tiene hijos, las solteronas, entre comillas, ¿no? La mujer que no ha tenido nunca un hijo y que a lo largo de su vida, por factores asociados, ha utilizado también hormonales, por ovario, por equísticos, por todo ese tipo de cosas, también desarrolla cáncer y lo van afuera. Hoy la tecnología, pues está más avanzada. Ahora ya las medidas de prevención, pues, deben de ser diferentes. También por razas el tipo de cáncer. El otro día hablábamos con el doctor de dónde se desarrolla más cáncer, de qué tipo. Por ejemplo, hablábamos de los japoneses porque ellos son portadores del gen de cáncer de estómago, pero bárbaramente. Pero tienen mucho que ver su alimentación. Los chinos, los asiáticos, ellos siempre, la mayoría muere por cáncer de estómago. Ahora sí que bendita la raza negra en ciertos aspectos, el color les da protección contra muchas cosas. Y casi no tienen cáncer. Ellos no tienen cáncer, ni de piel, ¿no? La gente blanca es muy susceptible de padecer cáncer de piel. Claro, piensa con las manchas, las manchas de la edad, manchas cafecitas, y ahorita como está el sol, pues vean nada más en las noticias. Antes nos daban el estado del tiempo y todo. Nos decían cómo estaba la lluvia, las nubes y todo. Pero ahora nos dicen cómo está el sol. Hasta salen las imágenes. Ah, y que nos cubran. Salen las imágenes, ¿verdad? Y antes eso no pasaba. Pero ¿sabes qué? Me confiaron a mí. Porque esto yo lo vengo haciendo desde el 2011. En mi Facebook y en YouTube les vengo subiendo los videos del sol. Nadie me hacía caso. Nadie me hacía caso. Bueno, ellos escucharon en radio, las explosiones. Ah, andale. Nadie me hacía caso, pero pues ya me hicieron caso. Y ahora es cierto, ahora te dan el estado del sol. A mí se dan el estado del tiempo general, pero ahora hasta te dicen, no salga de tal a tal hora porque la variación es muy fuerte. Porque se ha incrementado el cáncer de piel. Pero ojalá nada más quedara en la piel, si no es uno de los cánceres que se metastiza muy rápidamente a otros órganos, ¿no? Claro. Realmente a cerebro, a pulmón. Se mueren rápidamente. Así es. Susi, vamos a ver nuevamente nuestra dirección. Acá en Puebla de Zaragoza pueden venir, traer a los enfermos que tengan cáncer, 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 cáncer en cualquier parte del cuerpo. En Boulevard Norte, esquina con la 36 Poniente, planta alta delante de Chedragui. El teléfono es el 462-1798. Mi móvil o celular 044-2225-47-2289. Consultamos de lunes a sábado en horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde, domingos de 10 a 3. Y además tenemos una promoción para la gente de mayor de 60 años. ¿Cuál es? Ya lo hemos comentado muchas veces, les estamos dando la consulta y el tratamiento por 500 pesos para cualquier enfermedad. Generalmente los pacientes mayores siempre vienen por control de la diabetes, de hipertensión, de artritis, ¿no? Entonces, para ellos le podemos ayudar. Esta promoción ya tiene un buen tiempo y le estamos dando, pues es mucha ayuda, considerando la economía de toda la gente mayor. ¿Y que me escuchen en dónde, Susi? Las estaciones de radio han sido muchos años y nunca me acuerdo en su lugar. No me digas que... No, más ni te va flojera. En la HR, los lunes a las 11 de la mañana con 5 minutos, es que ya estoy hablando... La frecuencia nunca me ha dado. Y en el 1210 de amplitud modulada, la mexicana, todos los miércoles, a la 1.35 de la tarde, ¿no? Costo de consulta, 150 pesos. Nuestros productos son marca registrada, marca doctor Antonio Chávez, y anunciamos las gotas de los ojos. Dos frascos de gotas de eufrasia por 150 pesos. ¿Costa normal? 150 pesos cada uno. Oye, sí, sí, sí. Ahorita, pues, nos ha ayudado mucho las gotas de eufrasia porque les está dando un buen resultado para los que tienen carnosidad. Incluso es... Catarata. Susi, el propóleo. Nosotros recomendamos mucho para el cáncer, mucho, mucho, mucho el propóleo, la cera negra, la cera de Yucatán, así le llaman. Bueno, es una cera, realmente, ¿no? Pero nosotros la procesamos, creamos el extracto, y bueno, se toman 30 gotas en un vaso con agua simple tres veces al día y tiene un efecto anticancerígeno muy poderoso. Aumenta los niveles de interferón, hace que aumente la apoptosis celular. La apoptosis celular no es más que el suicidio de las células. Cuando una célula detecta, ella misma tiene su inteligencia interna, se da cuenta que se está cometiendo en cancerosa, se suicida. Se le llama apoptosis celular. Bueno, pues el propóleo aumenta esa capacidad que tienen las células. O sea, las células se vuelven locas en el cáncer. Pero el propóleo hace que se suiciden, que se den cuenta de su realidad, que tomen conciencia de... pero no la conciencia del naturismo, sino conciencia de que están mal, que están locas y se suicidan, ¿no? El propóleo tiene ese efecto. Además, aumenta la producción de linfocitos llamados killer o asesinos. Los linfocitos killer son una serie de linfocitos que agarra las células cancerosas, las mata y las destruye, las asesina por completo. Son como bombas de tiempo, por eso se llama killer. Killer es asesino. Por eso es bueno tomar propóleo, 30 gotas, tres veces al día, en agua simple. ¿Y lo tenemos en promoción? Un 2% igual al chitaque. 2% ya les dijo la doctora. El chitaque también tiene esa función, ¿no? Chitaque, otro producto más de tu servidor, el doctor Chávez. Chitaque es un producto que nosotros inventamos. En alguna ocasión yo recuerdo que escuché hablar de un hongo llamado shiitake. Bueno, dije, pero pues le hace falta más y le pusimos otros dos hongos más que son comestibles, no son venenosos. Vienen del oriente, aparte té verde y tienen la facultad que se utilizan principalmente para el cáncer. Dijimos, ¿qué hacemos para la gente que tiene cáncer? Vamos a inventar un producto naturista que tenga hongos medicinales provenientes de ace que son como setas, de hecho se cultivan allá en Jalisco y vienen a toda. Y el hongo michoacano. Ahí es el famoso hongo michoacano también. Todo viene ahí, se llama shiitake. Shiitake. Se toma una cápsula tres veces al día y vienen tabletas dos, tres veces al día. Susi, ¿por qué no nos damos cuenta que no hay cáncer hasta que ya el tumor está grandote? Bueno, finalmente también tiene mucho que ver y eso es, siempre lo hemos recalcado mucho, el sentido emocional de las cosas, ¿no? Puede pasar desapercibido incluso muchos años como eso del doctor. Todos tenemos esa predisposición genética a desarrollar cáncer. No se desarrolla por diferentes cuestiones, ¿no? La alimentación, el estado emocional, eso también está demostrado que el cáncer en las mujeres está muy relacionado con el estado emocional, la depresión, el enojo, todo ese tipo de situaciones van a desencadenar que desarrolles cáncer, sobre todo cuando lo tienes de origen genético, por familia, en una etapa más temprana y ahora sí que sea más agresivo. Pero todos estos factores que influyen para no desarrollar cáncer se reducen a dos cosas, del estado emocional y la nutrición adecuada muchas veces es lo más importante. Pero ahí pasa algo cuando desarrollamos cáncer, que por curiosidad o porque te empiezas a sentir mal y has estado en un cuadro depresivo previo antes por alguna situación, vas y te descubren cáncer, no sé qué les pasa a nuestra mente. Y al escuchar la palabra cáncer, pum, según nos hundimos, la defensa baja, el sistema inmunológico baja, empieza la replicación de células cancerosas bien rápido, por la tristeza y empieza, como dirían las señores, a regarse por todo el organismo y a crear metástasis. O a veces pasa muchos años y ya tienes cáncer que limpio metastásico y no se dan cuenta. Y cuando les dicen que el tumor crece horrendamente y ya da metástasis a todo el cuerpo. O cuando la mayoría de médicos o en alguna institución tienen la genial idea de hacer una laparotomía exploratoria para ver qué encuentran. Y si encontró, lo que hacen es al abrir, modificar ciertos factores para el ambiente y en pie. Sobre todo a nivel de cáncer de estómago o de intestino, ahí es cuando más rápido puede. En algunos casos nosotros hemos visto durante muchos años que existen casos milagrosos de gente que se ha curado de cáncer. En otros lo que hemos podido hacer o lo que se ha podido hacer es controlarlo. Pero depende mucho del estado emocional de la paciente o del paciente. Otras veces les somos hartos con la ayuda de la quimio, la radio, lo que tengan que hacer, más la ayuda de los inmunostimulantes que se les dan nos hace que el cáncer desaparezca. Y en los últimos casos les ayudamos a bien morir. Y en otros casos finalmente esa es la idea. Bien morir las situaciones por el dolor. No no este sufrir. Cuando el cáncer ya está en una etapa muy avanzada que ya no podemos hacer nada que los médicos los mandan a morir a su casa lo peor que se puede hacer es uno como médico es hacer eso de una forma hasta grosera. Ya no podemos gastar en nada más ya no le funciona la quimio o la radio ya no puede ser más que ir a morir. ¿Qué pasa en esos pacientes? la depresión los mata y el dolor mata y el dolor porque por ejemplo el cáncer del cerebro es dolorosísimo. El cáncer del cerebro es de los dolores más horrendos que pueden ser y los gritos y el sufrimiento del paciente es por serio. Pero aquí pasó un caso muy chistoso nos vino un paciente la mamá la mamá desesperada algo que le ayudara a amortiguar el dolor porque las dosis de morfina iban en aumento en aumento cada ocho horas y ya no era suficiente ya no podían darle más ya era el límite ni así se le quitaban los dolores ¿saben con qué se les quitó el dolor? No, nada más con las flores de base solo con flores de base y la palabra del doctor telecomunicado